Hola amigos, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para poder desarrollar un mapa conceptual a través de una herramienta denominada CMAP Tools, es una herramienta digital que forma parte de los REA o recursos educativos abiertos, es decir, que son sin costo, los puede uno esta herramienta la puede uno bajar al ordenador y utilizarla libremente, subir los CMAPs a la web o simplemente bajarlos como imagen para compartirlos con otras personas o bajarlos como página web, tiene varias posibilidades vamos a ver como hacerlo en primer lugar lo que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador predeterminado, escribir CMAP Tools el sitio oficial de CMAP Tools es IHMC CMAP Tools lo abrimos y para poder registrarnos tenemos que dar nuestra dirección, nuestro nombre, nuestro apellido, escoger el país de donde somos, la organización si es educación básica o media o superior, etcétera la organización, si tenemos un sitio web lo podemos poner como escucha, o de donde escuchamos o como supimos de CMAP Tools también lo escribimos y escogemos la plataforma en la que trabajamos normalmente en nuestro ordenador Windows, Mac, Linux o Solaris al dar submit, entonces en nuestro ordenador, en la pantalla o escritorio, aparece un recuadro lo ejecutamos al final de la ejecución aparece un icono verde como el que estamos viendo aquí en la parte superior izquierda que dice CMAP Tools con una flecha y es todo lo que necesitamos para poder trabajar hacemos clic en él y abrimos nuestra herramienta como ven viene en español siempre nos da la posibilidad de hacerlo y no tiene ningún problema aquí cada vez que hacemos un CMAP se va se va adicionando aquí están varios CMAPs que hemos hecho con algunas imágenes podemos encontrar CMAPs en otros sitios podemos tener favoritos tenemos el historial de lo que hemos hecho o podemos buscar CMAPs en la web aquí le ponemos el nombre que queremos y lo buscamos nos vamos a CMAPs en mi equipo y para abrir un nuevo CMAP o un nuevo mapa conceptual hacemos clic izquierdo en archivo y la primera opción es nuevo CMAP abre otro recuadro minimizamos el recuadro que teníamos abierto lo hacemos a toda pantalla y ya podemos empezar a trabajar para poder hacerlo necesitamos ir a la pestaña de arriba en la parte superior izquierda que dice ventana y dice mostrar estilos hacemos clic izquierdo ahí y nos da la herramienta un recuadro que tiene las herramientas para poder trabajar la fuente el objeto la línea y el fondo del CMAP vamos a dejarlo a un lado y hacemos doble clic en la pantalla aparece este recuadro ahí ya podemos escribir en primera instancia siempre ponemos el tema general que vamos a tratar escribimos el nombre ahí lo podemos trabajar lo quiero grande simplemente en la esquina inferior derecha como ven ubico mi cursor con clic izquierdo y lo puedo hacer más chico más grande ya que estoy así entonces me puedo ir al tipo de de letra en este caso voy a poner ariel black esta pequeña esta a 12 puntos la pongo a 24 queda un poco chico hacemos así ahí está esta esta se negrita o no en cursiva subrayado o no lo dejamos tal cual vamos a poner negrito todavía y el color en este caso le voy a dar color amarillo aquí aparentemente desaparece pero pues ahí está y vamos a ver entonces el objeto está centrado pues puede alinearse a la derecha o a la izquierda el objeto el objeto es el recuadro que ya está seleccionado entonces si la letra es amarilla pues vamos a poner en azul el fondo ahí está en azul el fondo ya lo tenemos y le vamos a poder dar un un fondo azul claro y ya está aquí lo tenemos y la forma de de este primer cuadro o nuestro tema general puede ser así cuadrado como lo tenemos aquí puede ser con las puntas redondeadas o ovalado vamos a dejarlo con las puntas redondeadas con los vértices ahí está lo puedo hacer más grande más alto más pequeño y todos si maps o mapas conceptuales empiezan de la parte superior hacia abajo tiene sus diferentes niveles el segundo nivel para poder hacerlo como ven al seleccionar con clic izquierdo dar clic izquierdo aparecen dos flechas arriba si queremos un nuevo concepto hago clic ahí jalo con mi cursor hacia abajo y ya tengo un segundo nivel escribo segundo nivel me lo hace igual pongo el segundo nivel no quiero que sea del mismo color entonces en el objeto lo pongo en verde en este caso y las letras las dejo en amarillo pero están muy grandes entonces bajo los puntos a 18 ya está mi segundo nivel el tema general conecta con este en verde esto quiero más pequeño todavía lo pongo a 14 mejor en 12 y ya tengo mi segundo nivel inclusive hasta el conector lo tengo así lo mismo hago para conectar a conecta con un tercer nivel que también puede ser este de un color diferente este lo voy a poner en café ah el café es acá este le pongo en café y y ya tengo tres niveles por ejemplo a este le voy a quitar el objeto lo dejo ahí está ninguno ninguno y la fuente entonces lo pongo en color negro que no esté negrita ahí está en ariel black 12 lo voy a poner en ariel ariel 12 ya está aquí se duplicó vamos a conecta con y ya lo tengo si nosotros tenemos la necesidad de acuerdo al tema que estemos tratando de en el segundo nivel conectarnos o sacar de la palabra de enlace entre el primer y segundo nivel otro subtema entonces simplemente tomo la flecha y tengo un nuevo recuadro si se trata del mismo segundo nivel entonces voy a tratar de ponerlo lo hago en amarillo para que sea igual al otro pongo en negras pero es Arial Black le doy Arial Black y tiene que ser en verde me voy a objeto lo hago en verde y ya lo tengo se pueden hacer muchas más cosas lo importante es que ya al desarrollar un mapa conceptual vamos trabajando los niveles tantos como los necesitemos para explicar de una manera general el tema esta herramienta entonces como ven nos ofrece todas estas posibilidades el fondo siempre es blanco y las líneas también aparentemente son solamente unas líneas rectas como enlaces pero podemos trabajarlas, lo primero que vamos a hacer es el color si yo quiero seleccionar las líneas me voy a editar y digo seleccionar conexiones ahí están seleccionadas las conexiones con todo eso entonces bueno las hago un poquito más gruesas y están de arriba hacia abajo puede ser en dos sentidos o puede ser este con movimiento lo voy a dejar así y como ven esto no tiene flechas yo si quiero que tenga flechas hacia abajo ahí están ahí están ya lo tengo mejor trabajado se ve bien me voy a Cmap y aquí lo que puedo hacer es darle un color de fondo voy a darle este cremita se ve bien me gusta y ya tengo mi Cmap trabajado lo puedo trabajar tan grande como lo requiera una de las cosas interesantes que puedo hacer es meterle este páginas web en este caso le pongo clic derecho al tema general agregar página web y nombre un recurso me voy a mi navegador predeterminado voy a poner México le doy a enter el sitio oficial de turismo copio clic derecho clic izquierdo copio la dirección minimizo aquí el nombre del recurso es México es una URL pego control V pego pego el recurso visite México palabras clave México y acepto el recurso que existe en esta cuenta desea reemplazarlo si ya lo reemplace como ven aquí está mi recurso ahí está abajo y haciendo clic abre aquí todavía no abre porque estoy trabajando el SIMAP todavía no lo he descargado y así puedo ir haciendo cosas inclusive aquí dice copiar estilo formato agregar enlaces agregar información por ejemplo información visible no visible etcétera una vez teniendo esto me voy a editar y digo seleccionar conceptos palabras de conexiones todo seleccionar agregar y editar enlaces a los recursos etcétera etcétera inclusive seleccionado en el recuadro de estilos donde dice imagen del fondo aquí tengo salen las imágenes que yo tengo que vieron al principio las abro y voy a poner México y aparece la imagen de México esta imagen siempre va a ser la que identifique puede ser el logotipo de mi escuela del lugar donde trabajo si yo quiero esta imagen en mi recuadro hago lo mismo ya si es la enseñanza de info donde se selecciona para reemplazarla no aquí simplemente la quito ahora selecciono imágenes México y vuelve a aparecer la verdad es que uno puede ir buscando más cosas como ven tenemos recursos todos en español sin problemas y fácilmente manejable cuando ya terminamos nuestro simap lo podemos exportar lo puedo exportar como imagen ahí lo estoy exportando como imagen lo voy a exportar a mi escritorio y lo guardo el simap sin título ha sido exportado con éxito ok también lo puedo exportar como documento postscript etc etc vamos a exportarlo como página web escritorio guardar ya existe un recurso en esta desea escribirlo si ya fue aquí está este es el logotipo del simap lo elimino aquí está como imagen web lo voy a abrir con firefox aquí está mi simap aquí está el enlace como ven abre sin problema regreso y lo puedo seguir viendo esto es todo bueno lo que tenemos que hacer a continuación es darle un título verdad lo podemos hacer desde antes pero aquí lo podemos poner México esto es todo lo que tenemos que hacer para utilizar esta herramienta digital es muy sencilla fácil de utilizar en español como recurso gratuito es decir sin costo y sumamente interesante por el momento es todo hasta pronto que Gracias por ver el video.